En el caso de… que tiene que ver con la situación jurídica, lo decía en libros, déjenme decirles que atendiendo a la recomendación y comentarios que ha habido acerca de cuál es el proceso que estamos siguiendo de manera jurídica, les informaba creo que el lunes, hay un proceso, hay momentos administrativos, ¿les puedo decir? ¿Sí es seguro? No oigo. Entonces, seguimos el proceso administrativo y estamos a unos minutos de tener subidos ya los programas sintéticos en el Diario Oficial de la Federación. Espero que podamos informarlo en minutos, pero eso está ya no a días, está a minutos de ser.